¿Cuáles son las propuestas que tienen para la provincia de Entre Ríos? Bueno, en principio hay una propuesta nacional, que es la necesidad de recuperar todos los recursos que Argentina han sido saqueados a lo largo de estos 30 años después de la dictadura militar. Principalmente los recursos energéticos, la pesca, hacer una auditoría de la deuda externa. Junto a eso, hay ya problemas específicos para cada una de las provincias, que son las propuestas que vienen de los compañeros que, como Darío, van a hacerse cargo para presentar sus propuestas en el nivel de Entre Ríos. Bueno, la provincia es una de las cuestiones que nos planteamos fundamentalmente, recuperar los recursos comparticipables de la provincia. Nosotros tenemos una provincia donde prácticamente todo lo que viene, viene a partir del alineamiento del gobernador por el gobierno nacional y obras que son decididas exclusivamente a nivel nacional y que no tienen que ver con las necesidades reales de la provincia. Los diputados nacionales de Entre Ríos votaron en contra de la coparticipación del impuesto al cheque. Nosotros creemos que eso y la discusión de la coparticipación son dos temas fundamentales para lograr que la provincia tenga autonomía, tanto política como económica, del gobierno nacional. La otra cuestión fundamental es cambiar la matriz productiva de la provincia, que está terminando siendo una provincia soja dependiente. Prácticamente están desapareciendo las pequeñas producciones y crecen los pulos de siembra. Y pese al intento inicial del gobierno provincial de grabar a los pulos de siembra, aún sigue sin pagar ingresos de productos a la provincia. ¿Cómo ven el eleccionario de aquí en la provincia de Entre Ríos, en base a la cantidad de candidatos que hay y a la cantidad de alternativas? ¿Dónde se ubicaría el Proyecto Azul? Nuestro primer desafío son las elecciones el domingo que viene, las primarias obligatorias. Estamos convencidos que vamos a superar en 1,5% los votos. Hemos logrado un desarrollo para hacer nuestra primera intervención electoral en la provincia. Hemos logrado un desarrollo que abarque una parte importante del territorio de la provincia. Y bueno, estamos apuntando todo nuestro esfuerzo ahí, de ahí en la presencia del CIRA hoy en la ciudad de Paraná. Pero somos optimistas de que vamos a superar el 1,5% que nos exige el gobierno como elección, filtro y trampa para dejar a las fuerzas nuevas emergentes, dejarlas fuera de carrera. ¿Hubo alguna propuesta de otros partidos en algún momento, algún acercamiento? ¿O fue simplemente desde el inicio Proyecto Azul de manera independiente? No, mirá, en algún momento se pensó que se podía hacer algún acuerdo o alguna alianza con el socialismo de Wiener, el jefe de Margarita Stolbicen. Pero lamentablemente las propuestas de construcción y sobre todo las pautas programáticas, no hubo tiempo para decantar y las diferencias muy grandes. Particularmente acá en la provincia, el radicalismo hizo alianza con parte del socialismo, generando realmente una polémica. ¿A ustedes convocaron del radicalismo? ¿Estuvo la propuesta también? Porque era un frente bastante amplio. No, nosotros fuimos muy claros que estábamos fuera del bipartidismo, por lo tanto no había ninguna posibilidad de conversación ni con el PJ, ni con el Unión Cívica Radical. En el caso del socialismo creo que fue una jugada muy arriesgada la que hicieron. Hoy el socialismo va dividido en cuatro. En la provincia de Andrés Río, un sector va con el radicalismo, otro sector va con el GEN. En la ciudad de Concordia el socialismo va con la lista de Proyecto Sur y en otros lugares van solos. Es decir que estas alianzas hechas como simple política de amontonamiento conducen a la destrucción de los partidos. Y nosotros estamos planteando una política a largo plazo, una construcción que excede tanto el 14 de agosto como el 24 de agosto.